A todos les invito para que cumplamos esta obligación que tenemos, este derecho de ir a votar y de elegir a nuestros gobernantes. Ojalá que ninguno de nosotros sea irresponsable. Todavía nos queda gran parte del día. Las filas están amplias, pero ojalá que hagamos el esfuerzo. Y sigamos manteniéndonos en oración, que todo esto se dé en paz y que el Señor nos ayude para que México pueda seguir avanzando y podamos seguir caminando. Les invito a seguir esta oración por el éxito de las elecciones en su corazón. Señor, te encomendamos estas elecciones. Ilumina nuestras conciencias y alienta nuestros corazones. Que sepamos ejercer con cristiana responsabilidad nuestro derecho y deber de votar con entera libertad. A los involucrados en el proceso electoral, dales amor a nuestra patria para cumplir su encomienda. Que quien gane ejerza su poder como servicio, no para su beneficio. Que quienes resulten derrotados, sepan reconocerlo con paz y poner a disposición de la nación los dones y talentos que les das. Señor, México está en tus manos, a tu sagrado corazón lo consagramos, por intercesión de Santa María de Guadalupe, Madre de los Mexicanos.